Música Tengan todos muy buenas tardes, el día de hoy tengo el agrado de dedicarle un poema a mi padre por su tiempo. Parece duro por fuera, pero tiene gran corazón. Recto, firme y decidido, hombre bueno y trabajador. Eso es lo que tiene un padre, fuerza, coraje y valor, refugio de la familia, cobijo, abrigo y amor. En este día del padre, abrazo y saludo especial a todos los padres del mundo. Feliz día a los papás. Papá en este día tan especial te quiero dedicar un poema. Papito querido, tú eres mi guía, mi corazón y mi alegría. Eres lo mejor que se podría en este mundo y aún en la leginía. Sin ti no viviría. Te amo papá. No me importa. Feliz día del padre. Bueno, solamente desearte un feliz día a todos los padres, incluido a ti. Recuerda que te quiero mucho, que te amo y gracias por todos los felices momentos que pasamos juntos. También los malos, en que me apoyaste en todo. Sé que no soy una buena hija, una perfecta hija, pero cada día intento serlo. Saben, me parece una sonrisa. Desearte un feliz día del padre. Eres el mejor padre que tú. Papi me defenderá. Te quiero mucho papá y te deseo un feliz día del padre con todo mi corazón y te voy a leer un poema. Papá, yo sin ti no viviría. Alegrarme cada mañana es darme una alegría. Y yo nunca te olvidaría. Yo te doy mi corazón para hacer lo que sientas amor y hacerlo con pasión. Papito, papito. Aunque eres grandulón y yo te quiero un montón. Papito, papito, yo te quiero. Eres igual que mamá. Te levantas temprano y me vienes a dudar. Te quiero mucho papá. Un poema, mi papá. Padre querido, padre a tu lado. Eres el mejor que Dios me ha dado. Llenas mi corazón de mucha alegría y siempre quiero estar a tu lado. Feliz día, papá. No me importa. Este día tan especial quiero agradecer a mi papá Francisco Tuto Socedo. Gracias por protegerme, por aconsejarme y por cuidarme desde niño. Y en este día quiero desearte un feliz día del padre. Padre querido, padre adorado. Tú eres lo mejor que Dios me ha dado. Feliz día, papá. Papá, papá. Papá, papá. Un honor, profesor. Ahora vamos juntos con mi papá a recordar una anécdota. Papá, ¿te acuerdas cuando un día me dejaste en la escuela? Yo entré a la escuela y me encontré con un amigo. Y nos acordamos que ese día no iba a haber clase. Yo regresé para ver si siguías ahí y vi que ya estabas yéndote, yéndote y con tu moto. Y yo con mi amigo decidimos ir, que él me acompañe a la casa. Regresamos a la casa, a su fe, a su clase, y yo seguí de frente, que estábamos cerca a nuestra casa. Y yo... Y yo como vi que, como te escuché decir que si ibas a Turquillo en la mañana, sabía que tu año iba a estar y la puerta estaba cerrada. Y te esperé en la vereda esperando que algo sucediera. Y después te vi así pasar en la moto por las calles y no me viste a mí y pasaste esa seña, pero no paraste. Después, más tarde, unos minutos más tarde, te vi pasar de nuevo y paraste ahí y me viste. Y me llevaste con la abuelita para esperarte hasta que me venga de Turquillo. ¿Y tu mamá no estaba? No estaba trabajando para el profesor. ¿Te alegraste con la abuelita y te viniste? Sí. ¡Ay, señora! Me enseñé a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople, más de lo normal no me importa. No me importa. No me importa. Tengo a mi papá. Pa, 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 pa Por cuidarme y estar conmigo Gracias por ser bien Y por satisfazarte bien Te amo mucho Gracias por todo Quiero decir que un feliz día Que los pases mucho más Conmigo, a mi lado Nos hablan mucho Que te amo La gracia es que estoy contigo Por las cosas que me das Te amo inmensamente Gracias por el esfuerzo que das En darme todo lo que yo quiero Gracias a Dios Tengo un padre al cual amo mucho Y muchas gracias por estar siempre a mi lado Te amo Y aunque no sea exactamente Superman Papi me defenderá Él me enseña a jugar A reír y soñar Siempre a mi lado está Y aunque el viento sople Más de lo normal No me importa No me importa Tengo a mi papá Tengo a mi papá Cantar para papá No me asustan los monstruos Ni la oscuridad Porque tengo a mi papá Y aunque no sea exactamente Superman Y aunque no sea exactamente Superman Papi me defenderá Él me enseña a jugar A reír y soñar Siempre a mi lado está Y aunque el viento sople Más de lo normal Más de lo normal No me importa No me importa Tengo a mi papá Y aunque el viento sople Más de lo normal Más de lo normal No me importa No me importa Tengo a mi papá Más de lo normal Maclach Tengo a mi papá